Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal, hice la primera vez que estoy viendo uno de mis videos, mi nombre es Alexa y me miro bien rara amigos, me miro pelona, acá tengo un chongo, últimamente me la he pasado con un chonguito, se preguntarán por qué, si no me peino me da flojera, si, esa es la respuesta, neta que ahorita traigo el pelo super 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 largo, que neta ni me pone peinada, ay no, x, ya me lo voy a cortar, cambio de look próximamente. Hoy amigos se van a pasar ustedes conmigo, y van a estar un día conmigo, van a saber qué hago, qué hago, qué no hago, y pues estén ready, que les iba a decir, pues hoy soy una naranjita, este ahorita lo primero que vamos a hacer amigos, nos vamos a lanzar a Mex, vamos a ir a San Luis, vamos a ver qué pecs allá, bueno, sí, vamos a ver qué pecs, pero le toca ir a comprar unas cosas, y aparte voy a pasar por mi abuela, y pues vamos a ver qué hay de comer, que podemos traer, porque, ay no sé, amigos, la fila, hacer la fila para pasar estos sonidos, lo peor, bueno, vámonos, vámonos, vámonos yendo. Amigos, ya llegamos a San Luis, no doy nada de la verdad, ni llegar, como 20 minutos, pero aquí andamos, aquí amigos, les voy a decir algo, que aquí fui donde yo crecí, amigos, aquí yo antes viví, entonces aquí yo me la navegaba, miren, ahí está la iglesia, esa es bien famosa, ay, creo que tocamos checar, no no me muevo, miren, ahí está el parque Benito Juárez, Amigos, ando algo Desgustada Hasta cuenta que ando aquí en San Luis, México Y nombre, aquí las calles son Nombres son Para destruir carros Pobre mi carro ya Me quedé casi sin Puro rebote y bote ya Por favor, arreglen las calles No manches, están bien Zarras, neta que No hombre, o sea que venía bien feliz de la vida Porque ya tenía tiempo sin venir Y no hombre Me quedé sin carro aquí, me salió más cara venir Son, de las calles son Destructoras De carros, así sin verbo En la neta, están bien Pasadas de lanza amigos Pero bueno, ya que ya andamos aquí Y aquí hay un pinche pesón Como de un metro de altura Ay no No, no, no Ok, ya Ya pasamos uno A cual da otro Miren los topes más altos que yo a la bestia Ok, despacito Miren acá les voy a mostrar donde yo antes vivía Miren un pinche pesón Bueno, yo antes vivía acá amigos Antes hay dos huecos Miren amigos Miren aquí es donde antes yo vivía cuando vivía en México Miren, son los perros de mi nana Aquí es la casa amigos Donde yo antes vivía Me da algo de sentimiento porque Pues yo aquí crecí Nomás que ya cambio todo O sea Ese árbol que recibió en Machine Ahí está la casa Vamos a Vamos a No, no, ya, ya, ya Gracias ya vine ¿Qué? 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 ¿Me llaman la perrita? No Ven para acá, Luna Luna No, no Dale, sí Mira, está muy bonita Luna Lunita Ella no la quiere a todos, eh Quiere a todos Luna Luna, vente para acá Mira, ya se acabó el plato Luna Ya, ya, ya Ya, ya, mucho por ahí Vente para acá, vente para acá Mucho amor, ya, ya Sí, ella no es la llena amorosa Se la queda dando besos Sí Ven para acá Luna Vente para acá Luna Ya, Luna Ya, Lunita Es bien Luna Tiene unas pelotas Dejáselas Por aquí Ven para acá, Luna Luna Toma, toma Mira, toma Córrele, córrele Córrele Cira tiene toda la energía Córrele, córrele Dámela Dámela, dámela Lunita Lunita, Lunita Lunita Ya, ya, ya Quiere dar besos La Luna Luna, ya Una, no la alcanza Le trepa Ay, mira Que luna es toda Ven para acá Ay, viene de caca Mira, vex Ah, dánate Quédate, quédate Le da el zapato Ahorita yo voy a limpiar la caca Le da el zapato Ay, no No, no No, no Tiene una seca Luna, ya La Luna ya se da cuenta De que le pisaste la caca Ni le voy a hacer caso La Luna aún pisó la caca Ya se dio cuenta Ahorita voy a limpiar las cajas Hijo de eso Déjale hoy de comer a este animal Del mal Esta Lunita Que se porta mal Si tiene así Nada viene Pero aquí Mira, piensa que estás jugando Con ella Pienso que estás jugando Con ella Ay, la Luna No le he dado de comer A la Lunita Ahorita le voy a dar Ya, mamá Ya sabe la Luna Que le toca su sobre A la Luna le toca sobre A la Luna Luna Lunita Lunita La Luna Ya sabe, Luna Aquí apareció el dinito Ay, ya no es un bebé el dino Mira, está en grandota Al dino, mira Un animalón este Mi bebecito Mi bebecito Ay, bebé mozo Miren cómo está el cielo Va a llover O mañana Lunita conociendo al dinito No, mamá No La Luna quiere jugar con el dinito Ay, mamá Ay, me da miedito No te hace gusto Papá Es la Lunita Ay, me da miedito Ay, me da miedito La Luna, ¿qué es esa? Ay, la Luna es bien buena Ella no hace nada No hace nada Nada más está como ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no hace nada No hace nada malo Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado mucho Y no olviden dejar su hermoso y precioso like Los verán en un próximo video Y que tengan un hermoso precioso día Hoy, mañana y siempre